LOL Bien, claro, tenía que proteger por allá Uy, me ha perdido Bien, bien, aquí, aquí Vamos, vamos, vamos Toma que no la llevamos Apretando hasta El chayote, güey, neta Que me puso nervioso el vato, güey ¿Qué onda, champions? ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a un video de Glass Royale Bien, en este video, bueno, vamos a conseguir La nueva carta, sí, estoy seguro Que ya la vieron aquí, pero recuerden Que no solo tengo una cuenta, la vamos a intentar conseguir Con la otra cuenta, simplemente quería mostrarles que con esta cuenta Pues ya la hemos conseguido, y vamos a traer Mazos con esta misma, simplemente vamos a conseguirla Como no la he traído al canal, como no La he conseguido, bueno No he subido un video consiguiendola aquí y quiero hacerlo Pues, así que, para esto Para eso es este video, ahorita vamos a cambiar de cuenta Ya llevo, mmm, varias Ahorita cambiamos de cuenta y les cuento más Y para este video no voy a estar solo, ahorita van a Escuchar otras personas que me van a estar acompañando, gente De The Creamy Sports, y... Un segundini, también déjenme en los comentarios ¿Cuántos de ustedes ya han conseguido esta carta? En verdad, está rota Está rota, tal cual, punto, está rota esta carta No sé qué piensen ustedes, déjenme en los comentarios Qué opinan sobre la nueva carta, en mi opinión Está rota, rota, rotísima Está mucho, muy fuerte En pocas palabras, pues, entonces Yo digo que vamos a cambiar de cuenta de una vez Para empezar a jugar ese desafío No, empezar no, continuar jugando ese desafío Gente nueva en el canal, en verdad Le invito a que se suscriba, no se va a arrepentir Otra cosa, otra cosa En mi Twitter, en estos días Voy a hacer un sorteo, no sé, unas 5 tarjetas Yo pienso No estoy, no estoy bien seguro de cuántas tarjetas voy a sortear Pero igual, ahorita estoy sorteando una tarjeta de 15 euros en mi Twitter Para si a alguien le interesa Voy a hacer un sorteo, pues, por Navidad En verdad, pues, muchas gracias por todo el apoyo que recibí este año En verdad, se los agradezco mucho Y voy a sortear unas cuantas tarjetitas Pues, simplemente, pues, para que algunas personas puedan Comparar gemas o lo que quieran con ellas Unas cuantas voy a sortear Así que, eh, les recomiendo que me sigan en Twitter O en Instagram Ahí es donde voy a hacer los sorteos En YouTube también los voy a estar mencionando Pero no creo hacerlo aquí en YouTube Igual, suscríbete y like y todo el show Vamos a abrir este cofre de por aquí Un segundito Esto también por acá Ajá, ajá, vamos a ver que nos salieron por acá Ahorita empezamos a jugar Vamos a pedir por aquí cartas No, empezar a jugar, no, continuar Vamos a jugar estas partidas que me hacen falta ¿Por qué? Porque, bueno, nos falta para ver que hay dentro de este, eh Cofre gigante Cofre mágico Cofre legendario Y la legendaria que acaba Bueno, que vas Que nos va a tocar Si o si La tenemos La vamos a ganar Si o si Entonces, vamos a empezar a atacar ahorita Y simplemente mostrarles Esto me salió en el cofre de la otra cuenta Me salió un dragón infernal A ver, entonces, champions Yo les dije que en un principio del video Que no iba a estar solo en este video Entonces ¿Qué onda? ¿Con quién estoy? ¿Me estás escuchando código? ¿O ya o me escuchan? A huevo A huevo Pues aquí estoy Con estos don manquelios A huevini Y vamos a empezar a jugar este desafío Wey, lo voy a jugar con la otra cuenta Eh, con la cuenta secundaria Así que, vamos Voy a la partida número 5, wey Y vamos a intentar conseguirlo de una vez Si gano, ya consigo el cofre gigantón Digo, sí, el cofre gigante Y me toca con Mago Digo, con chispitas y barril de duendes Wey, ¿ustedes qué piensan de borrar la nueva carta? Ah, por cierto Es código Código don manquelio Alias don manquelio Y dashau Eh, creo que también lo han de conocer Igual, su twitter está en la descripción En el twitter de los 12 Para que lo sigan Ok Ay, wey Entonces, wey Ay, cabrón ¿Sabes otra carta que sí le hace muy buen counter? Bueno El tornado Puedes activar las dos redes de racing No El chispitas, wey El chispitas le hace buen counter, wey Ay, hija de la chingada Buena El barde de duendes op Lol, lol ¿Qué traes, qué traes, men? Eh, chispitas Espejo Dragon Digo, dragón Sí, dragón Ay Nah, pero es maga Pues que estoy jugando con código Nah Ay, poco manco Poco manco nada más Un poco Rick Un poco Danny Calla, manco Vamos Un poco Franco Mira La ventaja, wey Es que no tiene nada para parar mi barril No, la clave de ese desafío es defender Y contraatacar Lol Lol, no se han fijado que Vamos Vamos compañero 6 wendes Agüevini Eso Votable Like Me suscribo Agüevini ¿Qué pasa, Shadow? ¿Qué dices? Me acabo de dar cuenta Que decoraron la arena De navidad Nah ¿Apenas? No 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 Tendría que ir venezolano No, Shadow Puto Va Wey, ¿ustedes qué opinan sobre la nueva carta? ¿Cómo la ven? ¿Fuerte, débil o qué? ¿Qué onda? Es un asco Es un asco Rotísima Es un asco por la Es que Es que el hecho de que desaparezca Después de haber aparecido Te damos Esta ya más balancea Donde O sea, sí Ahí está como fantasma Pero apenas Aparezca Ya no vuelvas a aparecer Pero es que Ah, también eso estaría muy bien Uy, ahí me voy a morir Es que yo Es que yo La idea era la mejor O sea Sí, esa parece Pero apenas aparece Que no vuelvas a aparecer Sí, pero para mí Debe costar más elixir Bien Si hay alguna carta De menos elixir Que le haga buen Con Ninguna Ah, sí, cierto Eso es muy importante Lo que dice Shadow, eh Es que no hay ninguna carta Que Por ejemplo Yo Voy con Mi Este güey El viejito Este vato Y alguien me lo trata de defender No hay una carta Que le convenga utilizarme Para que Él salga ganando Él salga ganando elixir Así, pues Porque normalmente Cuando defiendes Vas tan menos elixir Que el rival Eso se basa el juego Defender Y ganar elixir Para después atacar Habla más fuerte Shadow Se te escucha muy bajo Estoy seguro, eh Ah, ya gané Va, hablo un poco más duro No Te fue a visitar a ti, güey Te lo mandé, güey Para que hablaras más fuerte Esto ya Se torna personal Esto Se torna personal Pero parece que No ha hecho buen trabajo Shadow ¿O qué? No, no, no Ya vamos a seguir atacando Vamos a seguir atacando Va, va, va Me parece que Con un deck De Spambridge Un deck que ataque O sea, con ventaja delixir Se puede usar muy bien Porque, o sea Detrás de un tanque No le veo el sentido Porque pierde toda La habilidad que tiene Porque los hechizos Y por si un verdugo Le hace daño Así este detalle Y este invisible No le veo el sentido A ver Bocho vs Bocho Aguevini Se las empurramos Fierro Bien Mi bocho queda con vida Ojo que en este más No tengo ningún hechizo, güey Y eso va a ser muy clave Güey Pero pégale, cabrón Uh Bueno, va a ser muy clave Para utilizar el chispitas Güey, no, no, no No, que baboso Que baboso Yo no tengo nada No No, y está el 2 Y me diste buen jugado El puto este Buena suerte Buena partida Puto, buena partida 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 No, verdad ¿Cuál de los más mancos? No Nah, calla chucha Malparida A ver Yo digo que No, es que está Tienes que defenderme Tranqui Va, va Nah Defiende Sé que le voy a ganar Acumula basura Y después Como los masos No tienen hechizo En este desafío Se va a salir Acumular basura Defendiendo Va, va, va Vamos Le soltamos El putito este Nah Hay que soltarlo solo Hay que soltarlo solo Solo Bien Uy No hay pedo Relaja la paga Ahí le saca delicción ¿Cómo? Ahí le pasa No Que es Que es Que es Que es Rivo Se fijaron De algo Ni la bandida Ni el mega caballero Le saltan Porque va invisible Pues claro Pues Güey Dark Shadow ¿Qué onda Shadow Güey? Por otro lado Güey ¿Qué? Por otro lado Güey Desperte No No Mami Entras tu Maras un chingo Vete meterlo Yo sé Venga Chispitas Me da caballero Ah no Me suelta el bocho Oye ¿Qué onda? A ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es que No Es penal Negra Agüevini Matamos eso Ay Chispitas Este puto Por otro lado Un maritina Con el birrin Le falta el tesla En el medio Uy bien Like Pero Bien El chispitas Bien No Si bien o no Bien Si Bien No Bueno Esbirros Bien Like Buen Me da caballero Güey Pero Puto Vato Que tarda un chingo Spameale Güey Spameale Aguanta No 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 Que Está tirando otro pass Aguanta Aguanta Muy a lo loco Aguanta 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 Un segundo Aquí se la zampurro Uy RIP Me da caballero No 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 Aguanta 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 Es que no tienes app Güey Ya con un chispitas Todo regalaste Güey No lo estoy regalando No lo estoy regalando Relájala Vamo Mátalo 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 Es No Y que lechona Y recto Allá me alegra Güey No Mucha malparida Que dije Voy a regalar sin chispitas El tipo no me cree No No es que es Que No hay tanto Lo matan No hay Pero vamos Es feo Otra vez No jodas Bien Es birrinis Es birrinis No es birros No wey Me lo va a matar fácil La próxima Clona es a cabrón Ese Por otro lado Te me hace muy botana Como habla el shadow Güey Neto Vamos chispitas A huevo Dale Sampúrrasela Dale No Uy Que lech Tesla No Bien A huevo Like Lol No hay caballeros Si o si Esa leche Nivel Uy Güey Güey No lo tenía No tenía El elixir suficiente Por eso que no se lo gasté Nah Ah Yo 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 No Un área Nivel 8 Yo No No me acordaba Güey Tranquila Relaja la pechuga Ah La cago Nah Qué clase De riqueza Estoy jugando contra código Güey Qué clase De riqueza Qué clase Qué clase De código No Me temo Qué clase De riqueza Este Man Arietiño Nah Ya perdió No 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 Uy Vamos Vamos Bien Bien Ganamos Tenemos que Seguirizar un poquito De esto Güey Porque si no Voy a hacer un video De una hora Bueno Va a durar como Media hora O 40 minutos Ya no sé Vamos a ir Pues gana rápido Pedazo de man Ah ya Cállate puta Chucha Perra Nos dicen Nosotros jugáramos No por eso Tengo que agilizar Esto Güey Pues Comparte unas manos Nuevas Como las tuyas ¿No? ¿O qué? Ah güey Pero si tú no tienes manos Güey A ver Vamos Así que ¿Tienes tronco? Eh No Así que la princesa Güey Va Va El no está articulando También mineros Güey Así que Solo tengo Perdón Solo tengo que Ah ya sé Yo clonaría la choza O más así No Yo tenía para princesa Mil veces Porque tiene minero O sea Y no creo que tenga buen Contra del minero Para proteger a la princesa Eso me cagan Ahí te graza Es como me caga Arreglar el fantasma Cine No Ay cabrón Bueno No lo estoy regalando Ay cabrón Vamos 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 Uf Bueno Limpio los barbros No Pero Te dije Te dije Así pierde Demasiado Y si me suelta El fantasma Si me Da Dudo No Es que Muere Güey Nada Se cago Si no iba a recibir Demasiadísimo Debe tener como 10 de elixir Y se cago En seguir atacando Nada Porque se sacó Mucho elixir Parse Esto ya es partida LoL Yo te dije Es que Como me caga Regalar las cosas Así Cuando no tienes Buen ciclado Tienes que hacer eso Toca hacer eso Que mal Bien Bien Tengo que acompañarlo Tengo que aprovechar Lo bueno Me va a soltar Barbaros Bien Claro Pero como tengo Princesa Y baby Ay no Y él muere Bien Igual Eso Se da Tumba Ya eso Está tumbado Bien Es que Más bien Quería asegurarme Porque imagínate Donde no Bueno Ok Ok Esto yo pensé Que ya me la ganaba Pero nada Ya vi que Todavía se puede Recuperar Es mangelio Es un código No 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 Clónalo Clónalo Y lanza un gigante Delante Como que clónalo Espejo Espejo O sea Se llama Espejo Dark La misma Mierda No No La sacaste Wey No 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 Uy wey Que son los Los bárbaros Las cosas Calma Relájala Pechugini Relájala Va 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 Aparece Rápido Eso Bien Bien Bárbaros Bárbaros Va Corre 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 Bárbaros No 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 Cuál muero Mis huevos son azules No te creas Y muero O no No El puto amo Me llaman unos No Ya tenía Otra gigante Que haber lanzado Vamos Bien Like Vamos Oye Estos se me están complicando más Wey la cuenta Es que ya No sé No sé por qué se me están complicando más estas Pero es malo wey No wey la cuenta principal se me hizo más fácil wey Yo te la jugué Neta wey Nah calla manco que tú Nah Que la estás cagando Nah LOL Nah ya la cago wey Yo te pensé hacerla Aisle 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 a Spambridge No pero no Si supieras jugarme Nada cago Hay que hacer esto divertido wey Igual ya la tumbé Ya la tumbé dice Si wey neta Te digo Te pensé Te dije Vamos compañero Porque el tipo es manco Supiera jugar un poco más de follo Nah wey pero Pero na Ya Ya A ver vamos a abrir cofre mágico wey vini Vamos a darle compañero Eh me sale Oriegano Un par de manos Barril esqueleto Unas manos Calla chucha Eléctricolor Eléctricolor Musquechucha Y Gigante esqueletón A huevo Bien vamos Listo Que dices No neta Ahora si Puta Shadow ya se ando durmiendo wey Shadow que horas contigo wey Vamos a seguir atacando mientras dale Eh Son las 1 y 15 aquí Con razón andan tan dormidas ustedes wey La neta Bueno conmigo son las 11 wey Y bueno Eh esta bien esta a gusto Vamos Eh empecemos con baby dragon Ah bueno Neta que ni me fijé en el mazo wey pero No me gusta tener al Ah cabrón Uff Ah cabrón Lol Se viene al parón Se viene al parón Se viene al parón Loli que da al parón ¿Qué? Loool No 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 jodas Wey no tenia mejor No tenia mejor No tenia mejor No tenia mejor No tenia recursos wey De defender lo que venia wey Que dices Unos mas ricos Wey como lo defendia wey Viste las cartas que tenia Y estas viendo mis manos Sabes que es lo peor Que la baja principal siempre es la misma Para dos personas Si Jajaja 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 Manquero Escusame Wey pero empece diferente a el Pues por eso Es un jugador mejor que tu Jajaja Y no hay de otra Jajaja 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 Se ve la idea Uy que idea Uff Que idea O lo que tú más no llegas Eso Eso Bien Bien Tienes que hacer eso Va, va, va Va, vamos Código de coach, a huevina Código coach, a huevina Aquí ya valió madre, güey Ni se saludan, güey, se caen mal Vamos Toma, que puto amos hoy Vamos Iba a perder, que puto amos No, pero viste No Se la pierdan, me cago de risa, que puto amos hoy No, güey ¿Cómo paro esto? Nah Es que soy el puto amo, güey Es que soy el puto amo y por eso Por eso lo defiendo como el puto amo Sí, sí, claro Sí, sí, sí No, 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 no Adiós No, no, ya No, güey No, no, ya Que puto amo Uff Que puto amo, güey Que putísimo amo, güey Fuera chucha, que vamos a seguir jugando Me ponen más nervioso Putísimo amo, güey Fuera conexión, fuera conexión Fuera conexión Fuera conexión Draglich En Android Calla chucha Bueno, bueno Con princesa Tienes, ah, pero más, pero que más detienes, parce Eh, esto Y esto El único chido fuerte Güey Pero no, nada Nada, güey Nada, güey Ay, para acabar el cabrón no lo persigue Nah, güey, calla Este no es Rick Ay, me lo va a matar, eh No, güey Porque no, no, no No, no, no No, no No, bueno Pero pega en torre Nada Pega en torre, pega en torre Opa La mato, no, no La mato Bien Acansa a pegar Una atacación Eso es cuando bien, bien mal, güey Siempre Siempre Como siempre 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 Lo, no No, aquí tienes P.E.K.K.A A ver, ¿qué carta te falta, Rick? No, pero tiene F.E.K.A Y no tiene como resetearlo Ya, ese es el P.E.K.A Ya, ese es el P.E.K.A O sea, yo pensaría en atacar con P.E.K.A Con inforno El P.E.K.A Uf, está muy rota la carta, güey Mucho, muy rota, güey Yo sigo diciendo Tengo que spamearme Aguanta, aguanta Ya, vamos con el Mega Push Uy, la cago Uy, ese es el P.E.K.A No, no Buena, buena, buena Buena, buena Ah, pero puede matar Ah, no Puede matar el infernal con el cohete Si, con cohete lo puede matar Con cohete Va, va, va Cohete, cohete Cohete, güey Va, 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 va Tranquilo, no mames Ah, huevo Bien Ya, está cohete No, está Tiene 100 de vida Ya está cohete Ni hace falta Ah, huevini Así es, parque Nada, pero se mamo En vez de ciclar cohete Empezó a lanzarte, güey No, es que Este más bien Tienes que estar defendiendo Todo el rato Todo el rato, güey Yo te dije, parma Te dije Esto es defender Y contra Sí, güey, pero La otra no podía defender, güey Porque la cague En En tratar de defender, güey Literal En la otra por tratar de defender No, mira, cuando no tienes tanque, güey Tienes que estar atacando, güey Cuando no tienes algo para Para contener a alguien No, no Claro que sí No, no Sí, eso es cierto Sí, eso es cierto Porque si tú no puedes defender El otro tampoco Porque tienen la misma mano No ¿No? Ah, cómo Estoy diciendo que no, mene El tema de eso es el contragolpe Mis huevos son azules Vamos, zampórrasela Ándale, güey Ah, también a la otra Órale, güey También a la torre Órale, güey Bien Uy, no tiene nada para matar el barril Ni yo tampoco Uff Este momento tiene el barril, güey Solo faltan tres partidas Sí, te creo que tres partidas más y ya O, bueno, con esta ya Y ya No, no sé ¿Qué dices? No, lol Va, 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 va Torre Es torre, pero acuérdate Yo tengo dos pinzas en campo, güey Y no puede matarlas fácil Vamos a ver cómo las mato Con un mago lequico puede matarlas Claro, pero crees que la voy a dejar solas No, pero ya Vamos, vamos Bien, vamos Eso Like Aguevini Leak Vamos Aquí le saltamos esto para matarlo En cuanto desaparezca el cabrón este Perfecto Like Barril Aguantala Bien Potable Corre Yo piense que... No, no la mato, ¿verdad? Ay, qué puto Bueno, vamos por tres coronas Bueno, no te creas, mejor no No, mejor no O sí, creo que sí puedo... Aparece, cabrón A veces tarda mucho, güey Ay, hijo del chayote, güey Pero eso cae, güey Que aparezca y aparezca No, no puede ser No puede ser, no Lo de demasiado, güey Lol Lo de eso tiene salpicadura, el puto Lol O sea, tiene todo Bien Oh, sí es cierto Yo me quedé bien loco, güey Cuando vi que tenía salpicadura, güey Neta que Dije, lol Re contra... Dímelo a mí, man Cuatro de la mañana y... Cuatro de la mañana y regresando Tiene salpicadura, güey Sí, güey Sí, güey Los conseguimos sin tarde, güey Y lol Bueno, tres coronas Tres, tres, tres coronas Toma Vamos Compañeros Que seguimos ganando Suerte Perros Ah, me toqué ya el cofre legendario, güey Bien Te faltan... Te faltan... Tres Se viene chispita Es por eso que les iba a preguntar ¿Cuál crees que me salga, güey? ¿Cuál crees que me salga? Se viene... Veneno... Minero Veneno, estúpido Veneno El nuevo legendario, güey Aguevini A ver, yo digo que va a salir un dragón infernal, güey En la otra cuenta me salen un chingo, güey No dudo que también en esta Y me sale nada más y nada menos que... El Sabueso Ok, bueno Potable Sabuesini Sabueso Ok, vamos Continuamos, continuamos Vamos a seguir atacando Solo me faltan dos partidas más y ya nos llevamos en este desafío, güey Ay Tengo la costumbre de darle... Más nueve que Tengo la costumbre de darle rápido, güey No vi las cartas que tenía, güey En el mazo Más nueve que No, voy diez... Eh... Diez uno A ver ¿Sabes qué? No, mejor también hago esto, güey Si no, me la van a zampusar Porque el pedo, güey, que... Tengo el ejército de esqueletos, güey Pero... Él no tiene zap, es lo bueno No tiene zap y eso va a ser muy clave Esperamos un segundo Y listo Matamos esto Y esto con este Perfecto Matamos al ejército de esqueletos Con golem Así se defiende, güey Ah, güey, güey Me faltan las clases Se ve la defensa, no, pues Ah, güey, ah, güey, tranquilo Es el daño en torres, güey Si te diste cuenta, güey, que yo en un principio regalé al... Si, por eso fue el daño Claro Lumberjack Vamos, bien Vamos, musky Bien, vamos musky Bien, vamos musky A huevini, a huevini Upa Bien Uy, la cagó No te creas, no la cagó Vamos Pero es que no es suficiente, güey Vamos Bien, potable, repotable De hecho, así se defiende, defiendo como los machos A huevini Vamos Si gano esta y otra más Ya nos llevamos el desafío Y desbloquearíamos la carta Así que... No, no Te faltan dos Mis huevos son azules, no, güey Ay, chasca se desbloquea el cofre legendario ¿Cómo que gana...? Es el cerebro de este tipo Uy, caro ¿Qué? Uy, el cofre legendario son nueve Si ganas esta... Diez Son diez, viejo Son diez ¿Cuántas te quedan? Diez mal dos El colombiano tenía que ser Güey Si son doce, men Mi huevos dan a dole, güey Es la victoria número dos El legendario es a las diez El legendario es a las diez El legendario es a las diez Qué baboso Qué tupido humano No, no, no Upa, 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 upa ¡Súmatelo! ¡Aaah! No, hice salpicadura, mi mamá No, se viola la... Me da prote No, no pierdo Uy, 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 pensé que le levanta Ulf Ejercito de esqueletos y yo lo solto este güey Aguevi No, pues se me vale mucho el matarlo Y... Duplicado Upa, vamos Bien, 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 bien Uy, la cago Vamos Aguevi Aguevi Yo estoy armado Gigi, yo Venga Vamos, compañeros, Aguevi Fierro, fierro, fierro Upa Y que me estoy quedando sin... ¿Cuánto vas? 11-1 o 11-2 Me falta solo una güey Me falta solo una Pero 11-1 o 11-2 A ver, champions Simplemente ya tengo que terminar con este video Vamos a jugar por la última partida Pero vamos a poner este cofre Épico, brujilla Caño con ruedas Bueno, despego Guardias, like Bueno, ya Bien, ya toca jugar la última partida Yo pienso, si lo gano, pues ya se termina El desafío y nos llevamos a la nueva legendaria Bueno, toca contra Mario VRQ de Team Por ver eso no mire mi mazo Ay, cabrón Típico A ver Se conoció un buen jugador Uno tira un sabueso desde la torre del rey Y lo tuve desde la esquivo Es casi la misma, güey No pasa nada Si tuviera globo, se la creo Como no tengo globo No mames Bien, like Defensa a nivel yo A huevo Ah, bien Vamos Bien, definimos Razonablemente Ok, a nivel código Vamos, continuamos Esta mosquitera va a morir Eso está muy bien Vamos a soltarle a este, güey Con esto lo defendemos fácilmente Güey, aparece, cabrón Güey, neta que A veces me saca pedo, güey No jodas A ver Te saca un pedo Bien Pues sí, güey Pues me paniquea el cabrón Güey, te saca un pedo Pues sí, güey Pues sí, güey Pues sí, güey No mames ¿Sabes cuál va a ser el problema, güey? Que este vato me va a soltar El fantasmilla Me moló en este, güey Por el otro lado No No Ah, ya sé A huevo Espera ¿Tú te amenas a arqueras? El coeficiente intelectual No le da para tanto Ja, ja, ja Vamos Sí, mamo Bien, vamos Continuando Defendemos razonablemente bien esto Como que mate al puto fantasma Este mamolón Muerte, muerte, muerte Bien, se murió La hija Oye, yo estoy haciendo muchísimo daño, güey La neta Estoy haciendo mucho, mucho daño el problema es que me está soltando un asma no pero sabes que mejor el solto de este wey nada agajo uy wey si en vez de soltarme eso me he soltado un este LOL con la viola vamos a traer pilas puta 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 uuuh aparte calla manco ca ca defendemo mas o menos mas o menos ah que va que el arido se me enterio se me enterio ah wey vine pero me va soltar el leñador wey igual creo que no le daba asma ya pero no tiene zap LOL Es que ya no tengo nada No No, eso no llega wey No, porque... Jajaja Otro peca en la cara wey, plata Espera, espera Ay Si, yo hubiera hecho lo mismo No Bien, vamos Yo haría lo mismo que ese bat Aparece, no, porque no apareces No, porque... No Que rage más falsa Iba a perder wey Iba a perder wey Iba a perder wey No wey Como queda se sube igual no No sé Jajaja Ya, déjame concentrarme wey Neta, ya sin mamadas A ver, princesa, ok Playa confiable Neta, Sputnik Neta Donde pierdas mucho la vida que me tiro yo Calla, chucha, perra puta Es una risa brutal que me tiro Bien, que mando listo en el código Tienes mega cao No Doble bruja, bueno Doble bruja, bueno Matará LOL Me jugo bien, me jugo bien Me va a hacer un... Es un código Uy, que aún te quedo ni lo ven a jodas Tiene minero LOL LOL Esto quesan Quesan Brinca, eso, bien No, no, no Menos mando de la última one Uf, wey Se ha cagado Vete que voy a conseguirla, aguanta Donde pierda me cago de risa Juega bien el men Si juega bien Donde pierda me cago de risa Uy le acabo Protez la wey Crea, no te crea Bien A huevo Vamos Bien Uy no tenia nada de elixir wey Nah pero el tipo juega wey no mami Jajajaj Que fue esa mierda Espejo, princesa Espejo, princesa No 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 Puto vato Yo le spamearia parso Neto Nah el la jugo bien Puto vato de mierda Asi se ganas un match wey Defendiendo princesas como un chingo Si Ya te ha Ya te ha roto te ha ve Te ha metido cuatro princesas Defendiendo princesas como un puto No 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 Vamos Toma que no la llevamos Apretando hasta al Neta que si me Hijo de tu Hijo del chayote wey Neta que me puse nervioso el vato wey Ese jajero a la derecha la cagó el tipo Si, wey Por eso solté con todo por el otro lado, wey Porque iba a tratar de proteger a su princesa Ay, bien, lo conseguimos Loool Lo recogemos Wey, neta, que se me puse bien nervioso, eh Ah Bueno, a ver, un segundo Abrimos esto por aquí ¿Oro? Imagínate que me saliera otro ¿Crees que me sale un fantasma real o no? No, sería mucha mamá, ya Sí, sería mucha mamá Bueno, lápida Cañón Bueno, no me ha salido nada más Puede que me salga legendario Nah, me sale clon y Nah, Valkyria, el pastel Bueno, champions, conseguimos Nuevamente A la primera El, ¿qué se llama? El desafío del fantasma real, la wevini Me hicieron Ponerme un poquito nervioso Pero al final de cuentas lo logramos conseguir Ah, pues Solo les recuerdo que en la descripción de este video Tienen un sorteo Tienen el Twitter de código El Twitter de Shadow Para que se pasen Y pues Simplemente para terminar con este video Mondar unos saludos a las personas que están suscritas Comentaron y todo ese show Así que hazlo Haz todo ese show Y ya Algo que quieran decir Shadow 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 y código Antes de terminar este video Porque ya solo voy a mandar unos saludos Y ya Terminamos Código es puto Que te cumples unas manos Un saludo para Junior Jehovani Un saludo para Benjamin Alonso Para Samuelito Para Steven Para Camilo Para Fabián Para Alan Para Quentin Para Eliso Royal Para Daniel Alejandro Gutiérrez Argo No sé que termina su nombre Pero bueno Para Medina Para Medina Luis Para Joana Argueta Para Julián Snider Patiño Gómez Para Alan Para Alan 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 A la huevo Para Agustín Que no sea un último saludo Para Sesuke Para Alan Para Braulio Para Daniel Para Lenny Y para Jonathan Pérez Barrientos Ay wey Y bueno pues entonces Champions Que no se va a terminar el video Gracias por estar Acompañándonos En esta linda noche Compañero Código Y compañero Chau Aunque los dos Son muy mancos Puesto A huevo Pijín Un enorme like Y tu suscripción Se agradecería Un saludo Y nos vemos En el siguiente video Chau chau Chau